No vale la pena saber más de ti, jamás, nunca, jamás No es suficiente, yo no lo puedo, bueno, rico, rico Quiero olvidar, que no estás en serio, que no vas a querer, que no vas a querer Mi corazón, mi corazón, que no vas sin nascar Quiero olvidar, que no vas a querer, que no vas a querer, que no vas a querer Si mientes, yo quiero saber más de ti, jamás, nunca, jamás No es suficiente, yo no lo puedo, bueno, rico Quiero olvidar, que no vas a querer, que no vas a querer, que no vas a querer, que no vas a querer Quiero olvidar, que no vas a querer, que no vas a querer, que no vas a querer, que no vas a querer ¡Gracias!